En donde esta minera se forma el rombón En donde esta minera se forma el rombón Lista ya la rumba, se formó el rumbón Lista ya la rumba, se formó el rumbón Pero muy pronto la fiesta va a empezar Sabor norteño, empezar a tocar Listas las guitarras, pronto afinarán Listas las maracas, pronto sonarán Baila baila roncona, ronco ronco roncona Baila baila roncona, ronco ronco roncona Baila 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 roncona, ronco ronco roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Zumba Y el saludo para el genru, genru, chale, chale En donde esta minera se forma el rumbo En donde esta minera se forma el rumbo Lista ya la rumba, se forma el rumbo Lista ya la rumba, se forma el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Sabor norteño, empezar a tocar Listas las guitarras, pronto afinarán Listas las maracas, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Y se rompas solo la mano Pero el sabor, sabor Comode, 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 comode El perrerito El perrerito, el perrerito Su perrolito, que bonito y curiosito El perrerito, el perrerito Por los caminos de la sierra Quiero invitarte yo morena Aquí conozco su lugar Voy a ayudarte a hacer maletas